Yo me llego, ay yo me moreno Yo me llego, ay yo me mi vida Tienes que decirle que debe acariciarte La parte izquierda de tu pecho que es la más sensible Tienes que decirle que besé bien tu espalda Y si encuentras el lunar tan bello, te sentirás amada Tienes que decirle que no me has olvidado Que el estigma que deje en tu cuerpo ni el tiempo lo ha borrado Tienes que decirle que viajaste al universo Y que para regresar necesitas de mis besos Tienes que decirle que fui aquel invierno Que mojaba todo tu cuerpo con mis besos tiernos Que por no saber de ti no me marché muy lejos Y hoy tu cuerpo te reclama porque no nos vemos Tienes que decirle que en esas madrugadas Te gusta el amor intenso hasta saciar el alma Y tienes que decirle que un día fuiste amada Por este hombre que hoy te canta pero ya no hay nada Tienes que decirle que soy aquel Cristóbal Colón que descubrió tu cuerpo Que con mis caricias te hice mujer Y fue lo más cercano a lo perfecto Tienes que decirle que soy aquel Tienes que decirle que soy aquel Cristóbal Colón que descubrió tu cuerpo Que con mis caricias te hice mujer Y fue lo más cercano a lo perfecto Quien te llenaba de caricias fui yo Quien te excitaba con pasión fui yo Quien te daba cariñito fui yo Quien te daba cariñito fui yo Quien te daba cariñito fui yo Quien fue el primero Ese fui yo ¡Lo bueno! ¿Sí? ¡Lo bueno! ¡Lo bueno! ¡Lo bueno! La Cámara Mano Andara Estamos en todas partes ¡Vaya! ¡Erika Estudaro! ¡Vilagayá! ¡Adiós!